Miguel es un amor, es un amor de hijo, un amor de amigo, de compañero. Miguel es un hincha de Boca que sin Boca no puede vivir. Después faltó un plato de comida, pero no Boca. Se muere por Boca. Él, por su condición de fanático, tiene acceso a lugares donde un hincha común no los tiene. A él lo vas a ver siempre junto a su amigo. Él alienta, no jode a nadie. Acá se olvida todos los problemas. Y nada, va a todos lados. Él está, 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 siempre está. Miguel está. Por suerte encontró a este amigo, que es un ángel. Realmente un ángel, que lo acompaña a todos lados. A mí, todo esto me llena de emoción, imagínate. Poder acompañar a un amigo en algo que es tan importante para él, me pone bien. Y eso que, para mí, el fútbol ni fun y fa. Pero Miguel... Miguel es con mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!